Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones, porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas, y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, compartiendo la visión. Y ahora, queda con ustedes, la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Les damos la bienvenida a Compartiendo la Visión, edición especial. Hoy tenemos un programa, como dice el nombre, muy especial por nuestra invitada que nos visita acá a los estudios de OVM Radio y OVM TV. Estamos muy agradecidas con ella. Ella es la autora Jackie Maya. Y conmigo en mis manos tengo su bello libro, que por título lleva, Avanza, la victoria vive en ti. Y aquí dice, descúbrela un paso a la vez. Vamos a conocer a la autora y vamos a descubrir cómo podemos dar estos pasos para nosotros todos avanzar. Jackie, gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte acá. Para mí también es un gran gusto estar en tu programa. Este libro es un tesoro. Me encanta el título, me encanta la palabra Avanza. Algo que todos tenemos que hacer. Y más ahora en estos tiempos que hemos tenido momentos donde hemos tenido que estar con quietud. Sí. Ahora necesitamos avanzar. Recuerda que Dios no para. Amén. Él siempre está ahí. Él siempre nos ayuda a avanzar. Jackie, ¿cómo comienza esta jornada, esta etapa en tu vida? De plasmar esto que nos vas a estar contando durante el proceso del programa. Bueno, hace varios años estuve expuesta en un congreso que hubo en Colombia a unas enseñanzas de John Chisby, se llama, él es sudafricano. Había venido de Estados Unidos, él vive acá en Estados Unidos hacia allá y había estado dando una serie de enseñanzas y él ministraba mucho al Espíritu Santo. De él aprendía a depender del Espíritu Santo. Entonces, en una administración que hizo en una de las tantas charlas que dio, él habló de estas siete palabras. Y cuando él estaba hablando de estas siete palabras que habló Jesús en la cruz, que son realmente algunas frases, pero que el Espíritu Santo me las iba dejando ver a mí como una palabra. Entendí que había unos códigos detrás de ellas y que ameritaba indagar un poquito más. Entonces, desde allí me inquieté, me senté, me gusta escribir, me gusta leer y me senté a tomar notas y empecé a decir, ok, cuáles fueron y a buscar las referencias bíblicas. Y ahí comenzó todo. Wow, qué interesante cuando hablas de códigos. ¿Cómo puedes darnos una explicación un poquito más a profundidad para aquellas personas que no se han asociado con la Biblia o con esos detalles bíblicos que tú has podido plasmar en el libro y llevar a conciencia? Mira, un ejemplo muy fácil es el de las puertas. Tú tienes puertas que tienen sensores, tienes puertas que tienen una chapa y tienes que entrar, pero hay puertas que tienen códigos para poder entrar, que son las de mayor y de más alta seguridad. Pero detrás de ellas hay cosas de mucho valor, por eso tienen ese código. Entonces, cuando yo entiendo esas palabras, me doy cuenta que detrás hay una riqueza impresionante para nuestra propia vida y que esa riqueza yo podría desarrollarla y encontrar, que finalmente fue lo que encontré, mencionar unas decisiones. ¿Por qué? Porque tú puedes, o sea, las decisiones son el código que van a abrir la bendición a la cual tú vas a ser expuesta en cada una de esas palabras. Ahora, estoy entendiendo que es importante conocer la palabra de Dios y hay palabras que son decretos, son palabras que afirman lo que uno siente y lo que uno está esperanzado en lo que Dios haga por cada uno de nosotros. Correcto. Eso está fantástico. Pero fíjate que adicional a que seamos o no estudiosos de la Biblia o de la palabra, procuré en el libro poner las referencias bíblicas para los que nos gusta estudiar la Biblia, pero adicional a eso lo hice con un lenguaje lo más sencillo que pude. La idea es que cualquier persona lo pueda leer, que conozca o no de la palabra y que si no conoce se convierta en una herramienta de evangelización. Y para que sepan que el corazón de Dios es un corazón de Padre incondicional y que todos podemos tener acceso a él. Antes de seguir avanzando, porque solamente de tener el libro en mano, tengo muchas inquietudes. Ahora, ¿cómo fueron tus comienzos? Háblanos un poquito de tus estudios personales, si puedes, para conocerte más. Bueno, a nivel de estudios, me gradué en la Universidad de Colombia, en la Universidad del Cauca, en el área de la salud. Hice una especialidad en nutrición. Decidí que trabajaba en eso, pero un buen día, cuando tenía alrededor de 21 años, me compartieron del Señor. Y la persona que me compartió el Señor me regaló una Biblia de estudio el mismo día. A partir de allí yo aprendí a manejar que cada cosa que recibía de las enseñanzas, a depender mucho de las escrituras, a verificar, a corroborar. Pero como tenía concordancias y tenía diferentes términos y explicaciones, entonces me gustaba mucho porque me podía meter más profundo. Y me acostumbré, desde el principio me acostumbré a que cada palabra que oía, a cada enseñanza que me daban, yo podía venir a sustentarla, corroborarla. Porque cuando tú tienes una formación académica, universitaria, muchas veces caes en, bueno, nos volvemos más fácil de razonar. O sea, nos volvemos que ya no, cualquier explicación o cualquier cosa que te enseñan, tú la tienes que como masticar. Como que tienes que, ok, esto me lo enseñaron, pero verdaderamente esto, ¿de dónde viene y para dónde va? O al menos yo soy así, si lo puedo poner en práctica. Entonces ya luego empecé a estudiar la palabra por mi propia cuenta, precisamente con esa Biblia de estudio. Y me fui apasionando, me fui apasionando y enamorando del Señor, como sabes tú que Él sabe hacerlo con cada uno de nosotros cuando se presenta en nuestra vida. Así es, y yo creo que lo vas a lograr mucho en este libro, que esas personas que tengan contacto con este libro, que esperemos que sean todos, puedan también tener esa pasión y entender que Dios nos ama tanto. Y hay tanto que descubrir de parte del Señor y cómo podemos avanzar con Él de la mano. Correcto. Y con un conocimiento que sobrepasa todo conocimiento que nos puede ofrecer el mundo en cualquier capacidad de profesión. Es algo fascinante. Sí, sí. Ahora, hay unas fotos que estamos presentando en pantalla y yo quisiera que nos expliques algunas de esas imágenes porque habla del lanzamiento del libro también. Sí, correcto. Fue el día del lanzamiento del libro. Nuestro maestro de ceremonias, Camilo Quintana, nos acompañó. Yo conozco a Camilo hace algunos años y él hacía referencia porque ya habíamos hecho programas en el área de nutrición porque soy wellness coach. Entonces, fue mis primeras entrevistas con él y nos acompañó. Ese día fue algo pues súper especial, lo hicimos a nivel mundial, varias personas en diferentes partes del mundo se conectaron, hicieron comentarios que me conocen desde hace algún tiempo. Amigos, familiares, el prologuista que es Juan Ballestrieri, que es una persona, es un apóstol de muchísimo reconocimiento porque es un gran maestro del cual ha aprendido mucho. Mi pastor Germán Dávila también participó y eso fue muy lindo y muy emotivo porque de alguna manera son personas que me han conocido en diferentes ámbitos, en la parte profesional, en la parte secular, por decirlo de alguna manera, en lo que tiene que ver con la parte ministerial. Y entonces, en la parte de negocios, porque un amigo que se conectó desde Dubái que hemos tenido, hemos hecho negocios juntos porque siempre he tenido, he sido dueña de mi propia empresa. Así que fue un tiempo bellísimo, bellísimo. Me acompañaron cuatro amigas que han sido los ángeles que Dios ha puesto en el camino también. Me han profetizado, me han apoyado en oración, me han ayudado con todo lo que, con todo lo que una buena amiga, una verdadera amiga puede hacer. Así que fue un tiempo muy lindo, muy lindo y se hizo a nivel mundial como habíamos planeado. Qué lindo, muchas felicidades. Quiero pues tener esta oportunidad de saludarlos a todos, los conozco algunos de ellos. Y es bonito poder interactar con personas que te apoyen, que te conocen y saben el corazón de cual este libro también fue plasmado para todas las personas que reciban y puedan leer y entrar en las profundidades de lo que Dios ha hecho en tu vida para que esas vidas también sean transformadas. En el momento que yo hablo el libro, ¿cuáles son los primeros capítulos? Bueno, no queremos dar mucha información, obviamente, pero al abrir el libro, ¿cuál ha sido lo que más, lo que más te llama la atención en sí de todas las cosas lindas que Dios te ha regalado, porque todas, todas son importantes y tienen un lugar primordial? Pero siempre hay algo que Dios nos lleva y no se regala. Claro, siempre, siempre. Fíjate que en el caso mío fue que me regaló, o sea, lo que más me llamó la atención y lo que más quise indagar para llegar fue el último capítulo, la gracia. Cuando dice que todo fue consumado y que todo fue hecho por Cristo en la cruz y que para nosotros eso ya está ganado, yo quería entender un poquito más. ¿Por qué? Porque no se habla mucho de la gracia, se ha usado inclusive mal el término. Gracia es favor inmerecido, gracia es la misericordia de Dios, gracia es que Él hace por nosotros todo lo que nosotros no tenemos capacidad de hacer. Entonces, para mí fue el poder llegar allí, porque esa debe ser la plataforma en la que nosotros nos debemos montar y en la que nos deberían haber montado con todas las enseñanzas hace dos mil y tantos años que pasó el sacrificio de la cruz. Entonces, para mí fue muy importante eso. Qué importante es conocer y reconocer, Jackie, que tenemos la victoria. Correcto, es que la victoria de nosotros es Cristo, Él nos habita y tenemos dentro, tenemos todas las herramientas, tenemos todo, o sea, fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es uno solo con una cantidad de características, todas están allí. Tenemos la mente de Cristo, pero sí la tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Activarla, hacer que esos dones fluyan. Somos una despensa de semillas que Dios ha puesto dentro de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que germinen, fertilizarlas, aprendiendo cada vez más, teniendo más comunión con Dios, con la oración, con la intimidad, con la meditación de la palabra, porque es que meditar la palabra es sumergirte en ella. Cuando Dios te habla a ti y te dice algo, no importa quién alrededor tuyo te pueda decir lo contrario, tú no debes dejarte robar esa palabra. ¿Por qué? Porque viene directamente de la boca de Dios y esa es para ti. Y esa es un tesoro que tú debes guardar y debes permitir que se convierta en una realidad en tu vida. Entonces, todas esas cosas fue lo que yo traté dentro del libro de explicar porque Jesús en todo su proceso ya quitó la maldición sobre la tierra. Nosotros no estamos supuestos a vivir una cantidad de circunstancias por las cuales a veces vivimos. Y te lo digo porque fue muy especial el Espíritu Santo conmigo porque me hizo vivir cada capítulo. No te digo que no hayan cosas que yo tenga que seguir haciendo porque tú sabes, día a día queremos, Él nos lleva de gloria a más gloria y de victoria a más victoria. Pero en los procesos iniciales para poder entender que la plataforma es la gracia, hay unas bases que todos deberíamos tener y ahí es donde yo entro a darlas en el libro. Me encanta porque hablas aquí que descúbrela un paso a la vez. Quiere decir que el libro te está llevando, mientras lo lees, a través del Espíritu Santo, te va llevando y te va dando esos pasos a seguir. Es como algo instruccional para que no te pierdas, para que no te desvíes, para que te mantengas en el enfoque del mensaje que está en el libro. Porque puedo percibir eso cuando no sé algo en el Espíritu, siento estas cosas de parte del Señor. Y es muy lindo porque necesitamos muchas veces que el Espíritu Santo nos guíe. Siempre necesitamos que sea Él que nos guíe. Fíjate que nosotros tenemos que entender que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y somos nosotros los que nos tomamos de la mano de Él y no nosotros los que le tomamos la mano y lo arrastramos. Que lo hacemos mucho. Lo hacemos, claro, claro, porque de alguna manera es un estilo de vida. Y el estilo de vida es depender del Espíritu Santo. Y eso se aprende paso a paso. Y paso a paso van a encontrarlo en mi libro porque allí te vas llevando a todas las palabras que fueron los episodios finales de Jesús en la cruz al sacar el Cristo que vivía en Él, que es definitivamente la victoria, porque Él es la victoria. O sea, Él venció la muerte, Él venció la cruz. Puede ser que el cuerpo humano en el que había sido depositado el Espíritu de Dios, allí murió. Pero Él no murió, Él vive, Él resucitó. Y lo que nos vino a enseñar en esa resurrección después, que no está en el libro, que es un tema adicional, es el hecho de saber que tenemos que depender del Espíritu Santo en todo, absolutamente en todo. Y hay evidencia, hay testimonio, hay prueba a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo. Correcto. Y todos necesitamos entender eso. Y también, algo muy importante, tomar nota del sacrificio de Jesús. ¿El por qué fue a la cruz? Fíjate que alguien me comentó y me dice, pero es que se habla mucho de la cruz, y nosotros lo importante es la resurrección. Y le digo, sí, pero hay que sentar unas bases, y hay que desglosar y decodificar los códigos que Él dejó allí. Eso es lo que yo estoy haciendo en el libro. Wow. Haciendo una decodificación. ¿Por qué? Porque fíjate que, por ejemplo, la primera palabra que es, perdón a los padres porque no saben lo que hacen, ¿cuánta gente, inclusive en el ámbito cristiano, todavía está caminando con falta de perdón? Muchísimo. Y eso no les deja realmente vivir en victoria. No, y las cosas que pasan, que tenemos que dejársela a Dios. Correcto. Porque continuamente, Jackie, tenemos que enfrentar situaciones. Todos los días. Estamos en un mundo complejo. Todos los días. Pero esto es importante, conocerlo, llevarlo al corazón, creer, muy importante, para poder vivir en esa vida de avance, esa vida donde la victoria vive en nosotros. Correcto. El mensaje primordial para las personas que nos ven y nos escuchan, ¿qué les puede decir en este espacio de programa? Yo, ¿qué les puedo decir? Que Dios es real, primeramente. Segundo, que nosotros tenemos la capacidad de vivir en victoria cuando reconocemos quién está en nosotros. Nosotros tenemos que entender que el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Y si fue una sola vez y para siempre, no estamos nosotros, sino a llamados a montarnos en eso. Es como cuando con los hijos, que tú tengas una hija o un hijo que le guste lo que tú haces. Tú le vas a enseñar, claro, desde el principio, pero no sería lo correcto ante los ojos de Dios que primero le digas, tienes que venir primero a barrer, a trapear el estudio antes de yo enseñarte algo de lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque estarías haciendo que se devuelva y que no se monte en la plataforma que tú generaste, porque esperamos nosotros que nuestros hijos vayan más allá de lo que nosotros fuimos. Dios es nuestro padre, eso es lo que él siempre ha querido, que nosotros nos vamos más allá cada vez tengamos lo mejor. Él siempre nos da lo mejor, él siempre quiere para nosotros lo bueno, él siempre quiere para nosotros el avance, porque él no para. No quiere vernos sufriendo, no quiere vernos estancados, no quiere vernos en unas situaciones en las cuales nosotros no dejemos fluir su amor. O sea, él deposita en nosotros su amor y tenemos que fluir en ese amor. Que no es fácil con algunas personas, pues no le mire a esa persona, mire a Jesús que murió por ella y entonces no exponiéndose a que esa persona te dañe, pero sí pudiendo tener la capacidad y la compasión de orar por ella para entender que a esa persona le hace falta el amor de Dios en su vida. Y cosas como esas que son tan fáciles, que nosotros, por ejemplo, como madres, podemos pensar con respecto a nuestros hijos. Entonces, ¿qué tú quieres? Que tu hijo llegue más adelante de lo que tú lograste, no dejando saber que cada uno de nosotros va a tener que atender sus propios retos. Y los retos están muy bien, pero si tú puedes aumentar la capacidad en lo que sea que puedes hacerlo, tú lo vas a querer hacer. Y nosotras somos personas imperfectas, porque de alguna manera estamos en desarrollo permanente, pero Él es Dios, Él es nuestro Padre, y Él quiere para que nosotros vivamos una vida en victoria. Pero la vida en victoria no es solamente de palabra, sino de hecho, que nosotros podamos conducirnos por la vida de una manera fácil y sencilla, sin tener que, sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento. Ya Él lo sufrió y nosotros no tenemos necesidad de sufrirlo. Muchas de las cosas no tenemos necesidad de sufrirlas. Jackie, estoy completamente de acuerdo, porque hay personas que se estancan en lo que les sucedió, en lo que les pasó, y no ven la forma de poder avanzar. Y es ahí donde necesitamos la ayuda de Dios. Sí. Y ver las cosas del punto de vista de Dios. Gracias por compartir este libro con todos nosotros. Con mucho gusto. Vamos a hablar en breve cómo adquirirlo, Jackie. Pero, ¿cuál es el sueño de Jackie Maya? ¿Cuál es el sueño? Tengo tantos, tengo varios sueños, tengo varios sueños. Y comenzando con el libro, sería que generar una nueva, o sea, hacer que una generación nueva sea impactada. O sea, que estamos, pero que podamos ver que a partir de los códigos que pude desglosar allí, nosotros podamos entender que hay cosas que o no las aprendimos porque tal vez no nos inquietamos en aprenderlas, o porque no las enseñaron mal, o porque no estuvimos expuestos a los ámbitos correctos, o porque tal vez buscamos las herramientas inapropiadas, pero que podamos nosotros lograr, o sea, con el libro yo quiero lograr que haya una generación de jóvenes, por ejemplo, que se impacte y que ame y viva el Cristo que vive en ellos. Porque si es así, van a poder lograr llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Para mí, la juventud es una, es un algo que Dios ha puesto, una carga que Dios ha puesto en mi corazón. Y por eso te hablaba de los hijos, porque yo pienso que la sabiduría de una persona va a ser no solamente aprender sus propias cosas, sino coger la base aprendida de otras personas, las cuales lograron tener éxito en diferentes áreas de su vida para poder alcanzar un éxito mucho mayor. Porque cuando hablamos de éxito, a veces siempre se piensa que es tenerlo todo económicamente y no necesariamente. La paz, vivir en paz, en una paz interna, es un gran éxito. Vivir en armonía es un gran éxito. Vivir en bienestar es un gran éxito, porque nosotros estamos llamados a caminar en salud divina, no a buscar sanidad, porque si buscamos sanidad es porque ya hay algo que hay que reparar. Entonces, todas esas cosas me hacen crear a mí un sueño de una nueva generación, una generación que esté sin las ataduras que en un momento determinado pudieron haberse puesto sobre su propia vida. Y creo que con el libro estoy comenzando a plantar ese granito de arena. Amén. Maravilloso, Jackie. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo podemos adquirir el libro? Bueno, mira, yo tengo una página web que es www.jackimaya.com También en Amazon.com y lo pueden bajar por Kindle, que es que lo pueden leer en su tableta o en su teléfono. ¿Algunas breves palabras antes ya de despedirnos del programa? Bueno, espero que todos los que nos están viendo compren el libro, lo disfruten, me escriban sus testimonios, porque dejo en el libro un correo electrónico para que me escriban y me cuenten qué hizo el Espíritu de Dios a través de las palabras que yo pude poner en ese libro y que de esa manera podamos enriquecer a otras personas. Porque fíjate, dentro del libro hay testimonios de personas muy cercanas a mí, en mi entorno, que pasaron unas cosas que cualquiera pudiera decir igual que la muerte de Jesús, horribles. pero a través del perdón hoy tienen una vida plena de amor, de victoria y de poderse comunicar perfectamente con el resto de la humanidad en paz y en tranquilidad. Entonces, qué rico que me cuenten los testimonios de lo que el libro pudo hacer. Yo quiero eso para poderlo compartir a otras personas y que otras personas también sean edificadas. Amén. Muchísimas gracias, Jackie. Muchísimas gracias a todos ustedes. y sí, la victoria vive en ti. Nos vemos en la próxima edición de Compartiendo la Visión, edición especial para todos ustedes. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.